Amar Amar A Cristo Quiero Con todo Mi corazón Servir Es mi deseo Como ruta Doy En mi Amar A Cristo Quiero Amar A Cristo Con todo Mi corazón Servir Es mi deseo Como ruta Lo En mi No me No me ruigues Que me aparten de tu lado Donde Donde quiera Que tu vayas Que tu vayas iré yo Tu pueblo Tu pueblo Tu pueblo Será mi pueblo Que tu pueblo Y tu Dios Será mi Dios En mi amor En mi amor En mi amor En mi amor Eres Eres Ay Te amo Te amo Te amo Amar 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 A Cristo Quiero Amar 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 Es mi deseo Como ruta no hay mil Vamos hermano Mario No me ruegues que me aparten de tu lado Donde quiera que tu vayas iré yo Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios será mi Dios En donde tu murieres Ahí moriré yo Vamos seguidores En donde tu murieres En donde tu murieres